El otro año de la vida La vida es un gran vida El otro año de la vida La vida es un gran vida El otro año de la vida El otro año de la vida Ha salido muy bien Hay que aprovechar tomar la cámara Y disfrutar del primer o largo de la Pejo de IceRay Bueno, vamos a empezar unos senderitos que suelo usar para los entrenamientos cortos, a ver qué tal graba y qué tal sale el audio y todo. Un poco lío la cámara con la mochila, un poco justa ahí, muy arriba, no sé yo, ya veremos. Vamos allá, tija abajo, las hierbas que altas están, la subidilla, esta es la extra, vamos allá, bloquear, tija y abajo. Subiendo la granja, flojito y no tengo muchas ganas de mandanga, así que subiré tranquilo, y luego bajar por los senderos de Cerredo un poco, buscando un poquito de flow, soltarme un poquito bajando y listo, a casa a comer. Bueno, probando ahora a grabar desde la caja. Se está nublando un poco, pero bueno casi mejor, hacía más calor del que pensaba. Bueno, pues poco a poco voy arriba con el juguetito nuevo entreteniéndome, a ver qué tal sale. Lo bueno de que hay antalado es que se ven todas las vistas hasta el Valle, que es muy guapo. De ahí vengo, de Santuillán. Apenas que aquí a la derecha había unos senderos muy guapos, que con esta tala, pues se los han cargado. Entonces ahora hay que hacer aquí este tramo de pista, que no tiene nada. Aquí hay un escalón ahora, que creo que era por la derecha, a ver si lo veo claro. Se tocó en ahí. Ahí está. Va. Más sencillo es lo que recordaba. Aquí otro tramito guapo. Aquí. Ah, adentro. Un poco chungo ahí. Ay, los helechos. Vamos allá. Mira. Aquí hay un salto que me da bastante miedo, encima después de esto, este. Venga, vamos. Venga. Vamos. Venga. Venga. Venga, venga. 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 he parado y en la cámara se va a ver como una mierda de bajada, pero la estoy disfrutando joder, los putos jaros Bueno, salida terminada, a ver que tal ha quedado el vídeo, yo me lo he pasado muy bien Gracias por ver el vídeo